hola amigos está muy primero que nada buenas noches esta vez vamos a hablar sobre los peces gato los siluriformes antes que nada vi que hay ya comentarios el cual el primero fue de afición del acuarismo justo hoy me compré una comidita y un poco común felicidades amigo este y mario goldfish 201 saludos amigo presente en el live saludos amigo este igual este te mando un comentario igual si gustas unirte este esperando y si se pueda y ahora sí comenzamos con el tema de los peces gato muy bien principalmente este incluye a los órdenes de los siluriformes no esto también este incluye carpas y algunas especies este para los que se refieren a las barbillas sensoriales este tipo de peces principalmente es lo que va a tener este órgano sensorial es lo que le va a ayudar a ubicarse y a poder este saber dónde está su alimento etcétera principalmente tenemos que saber que estos peces si los vamos a mantener este si va a requerir bastante costo bastante trabajo yo recomendaría que este tipo de peces solamente para personas que ya están este digamos capacitadas que ya tienen experiencia en este tipo de peces principalmente porque a continuación vamos a hablar de lo que se necesita su acuario su acuario necesita un acuario amplio un acuario mayor a los 300 litros ya que crecen bastante la mayoría de ellos llega a superar los 60 centímetros algunos este digamos que sí son bastante este 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 ya lo leí amigo este si gustas puedo volverlo a poner justo hoy me compré una comidita y un poco común este saludos afición al acuarismo también hay otro comentario saludos cat moan y si ya lo leí amigo espero y te haya agradado y que cool que sea para tus peces la pues chido y y bueno continuando este el acuario va a ser necesario vamos a necesitar también este un buen sistema de filtrado porque estos peces llegan a ensuciarnos mucho como había mencionado también este nuestro compañero que nos come aprovechando que nos comentaba sobre que se compró comidita este vamos a hablar también de que su alimentación también en algunos casos llega a ser costoso porque la mayoría de estos peces si bien no hay algunas especies pertenecientes a la familia de los peces gato como son la coridora la otras especies la mayoría llegan a ser carnívoras entonces esto requiere un costo ya que vamos a necesitar ya sea gupis vamos a necesitar larvas vamos a necesitar este tipo de alimentación para que nuestro pez pueda crecer para que nuestro pez pueda mantenerse correctamente pero este si es costoso precisamente es esto no costo y mantenimiento tanto el costo y el mantenimiento es este algo que que de en sí tenemos que tener en cuenta que nos va a costar arriba de mil dos mil tres mil cuatro mil pesos y va a seguir aumentando dependiendo el tipo de pez y tamaño que tengamos así que si este pez sin o este tipo de peces solamente para personas que ya están este digamos este más experimentadas en este tipo de acuarismo o hobby acá hay otro comentario igual de afición del acuarismo no era que compré una coridora y un pleco dos oscares albinos bueno espero y la coridora esté separada porque los oscares si pueden atacar este a la coridora igual la van a atacar al peco pero bueno me imagino que el pleco es este digamos como se puede decir pues si es un poco más este resistente pero si a la coridora la van a la van a matar sin si es de que está junto con los oscares igual otro de cat moal perdón cat mo manoland perdóname cat manold ahora sí las coridoras son omnívoras pero por experiencia son más carnívoras porque crezcan para que crezcan y luzcan mejor la verdad este yo nunca les he dado esta alimentación más que artemia pero si pues este un consejo de aquí de nuestro compañero es de que si le dan alimentación este yo la verdad nunca lo he hecho voy no les voy a mentir nunca lo he hecho pero si este aquí nuestro compañero nos hace la recomendación para que crezcan y luzcan mejor las coridores rey meléndez hace una ficha del gurami gigante de cola roja bueno hice una ficha del gurami gigante no no precisamente del cola roja fue uno de mis primeros vídeos mal editado principalmente lo voy a decir mal editado pero está probablemente este sí por probablemente le puede hacer algunas mejoras y sí porque no una ficha del gurami gigante de cola roja y afición del acuadismo eran de dos centímetros el pleco de cuatro centímetros dos centímetros me imagino que los oscares y cuatro centímetros el pleco pues sí está bien solamente recuerda un acuario amplio porque esos peces van a crecer ahorita pues están chiquitos entonces si los podrías mantener en un acuario como de digamos 80 a 100 litros en lo que van creciendo pero si van a ser si vas a necesitar un acuario superior a 300 litros para que los puedas mantener este en sus etapas adultas aquí afición igual los oscares de dos centímetros sí y rey meléndez yo hace poco perdí 10 coridoras albinas las mataron mis cíclidos y eso que ellos miden los cíclidos como 10 centímetros si los cíclidos son bastante agresivos y bastante más fuertes y pues sí directamente ellos lo ven a las coridoras como si fueran su alimento aquí perdóname estoy confundiendo mucho cat manol a las coridoras les encanta los planorbis sólo hay que romperles el caparazón y dárselos la verdad te digo desconocía de esto pero aquí este nuestro compañero nos está dando una muy buena recomendación gracias ahora Isaac Gamer ¿pa' cuándo me invitas amigo? ah ok este pues no sé si si gustas un día podrías podríamos ponernos de acuerdo y podría invitarte a un en vivo y acá este chino camacho saludos amigo desde el estado de méxico atizapán de zaragoza veo todos tus vídeos bendiciones y mucho éxito ah muchísimas gracias amigo yo vivo igual cerca de atizapán de zaragoza este y pues un saludo igual muchísimas gracias ahora retomando este estábamos estábamos diciendo que existe un costo y un mantenimiento este como habíamos mencionado el mantenimiento es de que tenemos que andar este dando este constantemente sifoneo cuidado limpieza a nuestro estanque o acuario dependiendo el tipo de especie que estemos manteniendo porque si estos peces llegan a ser bastante bruscos a la hora de comer o ensuciar y te pueden este dejar este pues digamos que no tan estético tu acuario veo que hay otro comentario y es de afición al acuarismo el próximo jueves es mi cumple 10 no es mi cumplo 10 aquarium of cyclists me invitó a un directo me encantaría que estuvieras ahí o claro bueno solamente sería preguntarle de aquarium of cyclists y me invita y pues con mucho gusto este yo estaría en el envío ahora hay otro igual dice estás porfa si como mencionó siempre cuando este es irving me me invite y me diga pues si puedes entrar pues yo con mucho gusto esto entraría ahora pasando al costo y mantenimiento vamos a pasar a las consecuencias si bien vamos luego luego a entrar al lado negativo de tener este peces gato antes de pasar a un lado positivo me gustaría ver las desventajas de tener este peces gato principalmente como ya habíamos mencionado costo mantenimiento y tamaño pero además de eso podemos agregar otra cosa las cuales son las agresiones a los peces ya que estos peces normalmente llegan a ser este bastante digamos que como crecen bastante necesitan mayor espacio y como el acuario es reducido un estanque es reducido ellos tienden a estresarse y a atacar a los peces porque necesitan mayor espacio hay dos comentarios más nuevamente afición si estás libre el jueves este me imagino que el jueves de la siguiente semana pues no sabría decirte pero probablemente hasta el momento sí pero no sabría decirte dependiendo de cómo sucedan las cosas porque se puede decir que mientras hay situaciones en las que puedo o no pero no depende mucho de mí ahora me dijo que sí la dificultad no pasa con la coridora bueno sí la coridora sí es un buen pez para iniciar con personas este que apenas están este entrando al mundo de la acuariofilia es un pez bastante resistente que puede que puede digamos ser una buena opción para para las personas que son inexpertas y ahorita que tocaste el tema de la coridora aquí te presento un poquito de algunas cosas que necesita por ejemplo un ph entre 6 y 8 un agua este de 2 a 25 de GH un rango de 22 a 26 grados y bueno se puede alimentar de peles de camarones como también nos había mencionado este nuestro compañero escamas obleas este de algas gusanos de sangre pero este bueno esto este al ser un pez bastante resistente puede variar un poquito ese 22 a 26 grados centígrados es esa es la ventaja de tener las coridoras ya que no necesariamente tienen que comportarse así puede digamos que 27 28 grados este a veces pues si llegan a soportarlo y eso va a irte ayudando pero procura siempre estar en este rango 22 a 26 para que cuando haya esos descontroles de temperatura no te afecte ahora veo hay otro comentario de chino camacho amigo una pregunta creen que mis peces de este retrasando su crecimiento se esté retrasando me imagino su crecimiento por el tipo de acuario es de 200 litros tengo una vieja argentea un texas un jack demsey y un trimaculatum y un quetzal a ver son 1, 2, 3, 4, 5 si un poco si este dependiendo si están digamos como de 15 a 20 centímetros si se está retrasando si son menores a 10 centímetros hasta el momento todavía no se está retrasando pero este si un acuario de 200 litros si está quedando pequeñito dependiendo si como te mencioné si están como de 15 centímetros en adelante si se están quedando pequeños y se están atrasando está atrasando su crecimiento si están en 10 centímetros ahorita está la etapa bueno menor a 10 centímetros ahorita están en la mejor etapa para que puedas conseguir un acuario más grande y puedan este estar en un ahora si que en un mejor este acuario para que puedan crecer y en caso de que no puedas igual este está la situación de de cambiarlos de venderlos de o dependiendo de como te acomodes dependiendo de tus situaciones pero este si si puede que si estén este siendo atrasados por el litraje y principalmente pero deja del crecimiento simplemente lo que más me preocupa es de que al ser este peces este agresivos es de que espero y no tengas problemas de compatibilidad de que se estén agrediendo pero si si te recomendaría este que trates de buscar un acuario un poquito más grande para que no este no te afecte en un futuro eh jose francisco aguilar puedo tener un rey midas con buticoferi no lo recomendaría si se puede tener en ocasiones pero no lo recomendaría ya que ambos peces son muy agresivos el buticoferi o tilapia buticoferi o también heterotilapia buticoferi dependiendo hay personas que les molesta si no se les dice el nombre completo entonces digamos que son peces agresivos una pertenece a la familia de los cíclidos africanos otro es un cíclido americano que va a crecer más grande y que si no tienes un acuario bastante grande como 600 litros o todavía 500 litros si va a ser algo este difícil de que estos cíclidos puedan mantenerse y no se no tengan riñas además de que en un futuro el rey midas va a crecer más y va probablemente existan bastantes peleas puede que si se vaya a mantener no es el caso cuando yo los llegué a tener fue suerte voy a decirlo fue suerte porque técnicamente yo estaba cometiendo un error de compatibilidad pero si fue suerte no siempre sucede pero podrías intentarlo no te voy a desanimar este puedes intentarlo este con suerte y si se te da pero también deberías de tener en mente de que un plan B en caso de que no se no se solucione ahora rey meléndez que tipo de peces tienen en tienes me imagino en tu acuario bueno ahorita nada más tengo al cíclido jaguar y hace bueno anteriormente tenía el cíclido oscar pero el cíclido oscar se escapó de donde tenía la protección y se lo comió el cíclido jaguar y bueno ayer justamente ayer me traje un plecostomus este ahorita está ahí y con el cíclido jaguar y ahora hasta el momento los estoy viendo que están bien y bueno si tenía un cíclido oscar como de 3 centímetros 4 más o menos 3 entre 3 4 pongámosle 3 y medio pero se escapó del lugar donde lo tenía este su separación y se lo comió el cíclido jaguar bro el próximo sábado es mi cumple ok en caso de que no puedas subir este video el sábado te diría felicidades unas felicidades por parte de acuarios go adelantado y pues si realmente mis mejores bendiciones lobster lab saludos bro buenas tardes buenas tardes bueno en mi caso sería buenas noches ya que soy de México pero en tu caso pues me imagino buenas tardes y muchas gracias por estar en el en vivo Isaac Gamer ¿podrías hacer en vivo ese día? pues procuraré dependiendo de las situaciones aunque no lo veo muy posible pero quizás pueda subir un video y si tú gustas podría poner unas felicitaciones a ti no no me gustaría prometer porque puede que esté un poco atareado también dependiendo de trabajos o cosas así pero si es la posibilidad pues si más bien si puedo con la posibilidad me gustaría hacer eso espero a ver si te espero y te pueda agradar de esa forma y afición del acuarismo mi favorito es el pez gato leopardo porque no necesita mil litros como un gato cola roja solo necesita 200 litros si este pez es muy bonito y es y es lo bueno de este pez no necesita un acuario tan grande y digamos que este puede estar en términos intermedios no es tan difícil porque ya este digamos con esto ya este pues si tienes más puedes tener más experiencia etc mi pez favorito es el pez escalar blue y polar blue el polar blue igual es un pez muy hermoso hay también la controversia de que si es una hibridación entre convicto entre convicto y ciclidoloro hay también unos dicen que es variante del ciclidoloro pero si es un pez muy hermoso y hay que hablar del pez escalar blue sino camacho dales de comer tetracyclid stick de los grandes van a crecer pero tienes que tener muy buena filtración y cambios de agua más frecuentes a ver que nos había comentado así que estaban retrasando su crecimiento si este si de hecho esto va a ayudar también para que crezcan la el alimento vivo ayuda a crecer a los peces david pantoja para tener en la escala de no en la sala unos 600 litros que crees que se vea mejor peces de colores chillones japoneses o embunas o peces de comportamiento más complejo como los puffers bueno es dependiendo de tu de tus necesidades y dependiendo de tu de tus gustos pero para no este decírtela tan simple a mi en lo personal me gustarían más los puffers pero en lo personal eso es en lo personal a ti te podrían gustar los embunas los japoneses y puede estar muy bien pero te digo son todos gustos personales el blog de los peces saludos saludos amigo y también a lobster lab saludos bro este te mandan saludos lobster igual de david del blog de los peces aquí isaac gamer quieres que haga mi canal de nuevo de peces que tenía dime porfa pues eso va a depender de ti por si si a ti te agradaría tener este nuevamente el canal de los peces pues perfecto eso eso es dependiendo de ti aquí catman no perdón catman no si creo que si el rey midas le va a matar si a la buticoferi si el rey midas es más fuerte y más agresivo que la buticoferi ahora aquí lobster lab saludos david buenas bro por aquí david pantoja por qué en el canal casi no hay videos de acuarios tuyos por qué porque casi no me siento cómodo este grabando o haciendo mantenimiento sobre todo porque por donde vivo es un una casa chiquita un poco chico y es un poco incómodo este poner las cosas así mientras saco o hago mantenimiento o cosas así y aparte porque soy la verdad también soy algo un poco penoso y este entonces que vean también que a veces está algo sucio por ejemplo este la filtración o cosas así me da bastante pena entonces también este procuro que no se se vea tan tan mal aquí gestal hola osvaldo saludos amigo saludos gestal sebastián si no mal recuerdo y también este afición yo te dije mejor te mejor te lo comprabas de 10 centímetros me imagino que te refieres al cíclido oscar y bueno este o no sé si sea el cíclido oscar a ver te comprabas de 10 centímetros ah ya sí creo que si te estás refiriendo al cíclido oscar si este fue una una opción que yo pensé pero si se alcanzó a salir y bueno pasó lo que pasó y a continuación o de 15 centímetros por lo menos sí sí sin duda pues fue una digamos que me emocionó ahora sí pasamos con cuántos acuarios tienes y de qué litraje bueno actualmente tengo el de 600 litros y bueno no lo consideraría acuario puesto que yo lo planeaba hacer como alimento para el cíclido jaguar pero también está el acuario de 20 litros para tener este a reproducir este guppies y que esos mismos se los eche al cíclido jaguar sin y también tengo un acuario este de 60 litros pero es estar desocupado digamos que se utilizaría en cuarentena ahora si además tiene un un moteado precioso y se parece un montón al gato cola roja me imagino que era el gato leopardo sí es un pez igual muy precioso y que tiene un moteado muy bonito una muy buena opción para las personas que no disponen de acuarios tan grandes para poder mantener a los peces gato en este caso el pez gato cola roja si quieren si quieren un pez gato increíble cómprense un tongol perdón un tongolino híjoles a ver espérame tantito y si es un pez este creo que es el bagre pero si este si es un pez un poquito agresivo pero si es un pez que conviene ahora saludos desde perú saludos sebastián lara y ahora jose rodríguez saludos desde tierras altas tortuguetas buenos aires argentina saludos hasta argentina jose rodríguez isaac este gamer saludos lobster soy de los pescados de isaac bueno te mandan saludos lobster isaac gamer te gustaría crear una colaboración conmigo en el canal de peces no sé si es a lobster o es a mí pero bueno yo si estaría disponible a cualquier colaboración si ya lo cree bro ok si perfecto ok bueno continuando ahora si retomando nuevamente estábamos hablando sin lo de las agresiones y las consecuencias que contrae tener este peces gato porque estos peces son bastante agresivos en el caso por ejemplo de los le costó mus que llegan a ser más activos en las noches y normalmente suelen atacar a los peces cuando estos están descuidados o están descansando también es el caso con los peces por ejemplo los gatos de canal que llegan a ser bastante que se estresan y chocan con los vidrios y en caso de que no tengas un acuario lo suficientemente resistente pueden dañarte y pueden hacer que se rompa y salga perjudicada tu economía acá hay nuevamente otros tres comentarios de david pantoja si te dieran a elegir entre un acuario grande 600 litros todo rayado o uno de 100 litros nuevo que escogerías todo rayado pues dependiendo de como esté tan rayado pero así como me lo pones pues yo creo que el de 100 litros pero es que depende también no sé en qué tan rayado esté si se pueda corregir y aquí afición al acuarismo brothers para mí no eres nada penoso nidos los tíos pero tú yo bueno muchísimas gracias este no me das pena y yo yo quiero ser como tú pues muchísimas gracias este pues bueno que me digan así pues la verdad es que pues pues no sabría cómo contestarlo porque porque pues sí bueno muchísimas gracias ahora Isaac no he subido nada aún podrías mandarme un saludo bro bueno un saludo Isaac gamer y este pues igual le agradezco a afición del acuarismo este bueno muchísimas gracias no me gusta mucho tanto que me pongan hasta ahí porque pues yo también suelo cometer errores entonces no que me pongan o que me digan así me hace sentir que tengo más responsabilidades para poder este tener este cumplir con esas expectativas pero sí este muchas gracias ahora sí pasando eso pasemos porque el estrés que puede causar este tener este tipo de peces en caso de que tú no este no estés acostumbrado a este tipo de peces a este tipo de agresiones mejor dicho si es bastante entonces mucha gente se puede desanimar si compra este tipo de peces y va iniciando así que para mí las mejores opciones es de que sería para personas que están ya entradas en el acuarismo que ya tienen experiencia que conocen a lo que van a llegar que estos peces van a crecer 60 o más centímetros que van a necesitar un gran costo un gran mantenimiento un gran este un un gran ambiente para que ellos puedan estar ahora también pasemos con un poco de los peces más comunes que llegamos a tener por ejemplo los plecostomus aquí podrán encontrar algunas de las recomendaciones principales que se pueden encontrar entre 22 29 grados centígrados ph que gira en torno de 6 a 7 punto 5 pero usualmente llegan a ser más resistentes no por nada se han hecho plaga y se les conoce como pez este diablo bueno si estos peces si son mala opción pero son muy resistentes sobre todo si los quieres mantener con peces agresivos como lo son los cíclidos americanos y acá hay otro nuevo comentario este dice te gustaría hacer canal secundario donde hablaras de videojuegos pues actualmente ya no estoy tan entrado en los videojuegos aunque pues si planearía ser de otra cosa ahora david pantoja crees que puedas tener no crees que pueda tener peces gato sol con melanoteínas y guramis medianos y barbos medianos y molis en 60 litros déjame ver bien déjame ver que no esté confundiéndolo con otro pez a ver y ok guramis medianos barbos medianos molis en 60 litros plantado pues quizás sí quizás sí probablemente sí pero también este quizás los molis por los barbos pero sí probablemente de tanto los guramis y el gato sol y los melanoteínas o bueno o pez arcoiris si no mal recuerdo este sí este sí este sí podrías tenerlos ahora igual acá bueno ya está lo del plecocostomus y el pez gato rafaelo este para mí una de las mejores opciones si es que eres amante de los peces gato aquí igual podrás encontrar una pequeña ficha como ph entre 6 a 7.5 una dureza del agua de 4 a 15 dgh temperatura de 25 a 28 grados centígrados alimento vivo puede ser liofilizado alimento comercial completo en formas pastillas etc etc es un pleto muy hermoso que es una muy buena opción si estás interesado en este tipo de peces también lo que es el famosísimo pangasio para muchos una muy mala opción este pues para mí no tanta dependiendo si tienes la capacidad o si tienes mejor dicho si tienes la oportunidad de tenerlo es una muy buena opción sin embargo no todas las personas pueden darse ese lujo de tenerlo así que desde una vez aclarando que este pez va probablemente a causarte bastantes problemas ya que si no mal recuerdo alcanza el metro o creo que lo supera algo así está entre más o menos ese rango si no mal recuerdo y si este pez este si es bastante bastante problemático por eso y es bastante nervioso acá hay otro comentario dice yo cometí un error peor que tu brother porque yo he colocado un Oscar de 10 centímetros con una coridora de 5 centímetros pero no le hizo nada lo trata como un pleco oh pues que buena onda porque pues si un este un Oscar que hasta por el momento vea la coridora y que no le haga nada pues que chido pero si en un futuro este sé que sé que parecen primero tranquilos pero una vez que empiezan a crecer se empiezan a volver un poco más agresivos y sin duda va a atacar a tu coridora sobre todo porque la coridora no va a alcanzar un tamaño como el plecos sino que ella se va a mantener en un rango muy pequeño y el Oscar cada vez va a crecer más y más y más hasta que la va a ver como simplemente alimento los peces más comunes que tenemos cuando empezamos pleco golfis escalares me imagino que era etc incluidos pangacios si probablemente uno de los errores los pangacios porque porque no conocemos en ese momento de sus cuidados de sus características etc y si los plecos los goldfish los escalares y sobre todo porque son bastante comunes y normalmente no nos dicen que este tipo de peces se tienen que mantener en un digamos en un determinado litraje o en unas determinadas condiciones de agua dice yo llevo cinco años en la acuariofilia cuidando goldfish y escalares ok la verdad que bueno este si entonces te digo si si gustas un día podríamos hablar precisamente de los goldfish y escalares igual este nada más sería cuestión de ponernos de acuerdo y saber este en qué momento podríamos dice david pantoja si tengo un 120 litros y 600 litros chingones crees que se pueda tener un canal de acuarios que les guste a los demás si claro este este ese es este no inicio este porque sobre todo he visto y yo aclaro este mi acuario no es el mejor sin embargo lo importante de esto es este dar este a conocer este consejos obviamente este también conociendo este a qué tipo de personas vas a dirigir por ejemplo yo en este en la descripción coloco que este tipo de información es nivel intermedio porque porque para un nivel avanzado yo recomendaría bibliografía más avanzada este sobre todo revistas libros cosas así más avanzadas pero para cosas así yo ahorita lo recomiendo como algo este intermedio pero sí y respecto a 120 a 600 litros está muy bien te digo lo importante de esto es dar a conocer tus experiencias tus gustos este qué tipo de consejos o qué tipo de conocimientos tienes que puedas aportar y puedas difundir ahora Arai Benítez hola podrías hacer un video de plecos exóticos como payaso cebra grimm phantom etcétera si un tipo de plecos estaría bien ok ya estamos por terminar entonces pasamos con coridora acá también igualmente pueden hablar ya hablamos mucho hace poco de este pez y bueno aquí también nuevamente pueden encontrar su ficha de 6 a 8 un ph su dureza de agua de 2 a 25 dgh su rango de temperatura como se mencionó de 22 a 26 grados centígrados puede variar un poquito pero procura siempre estar en ese rango y si es un pez muy bueno si quieres iniciarte con los peces gato ahora pez gato eléctrico este pez este igual pero este y pez ya para personas más experimentadas ph de 6 5 a 7 de gh de 7 a 15 grados centígrados este una temperatura perdón aquí me equivoqué de gh de 7 a 15 y la temperatura de 24 a 28 grados centígrados se alimentan este principalmente de otros peces y estos los incap los incap bueno incap perdón este bueno atraen a las presas con descargas eléctricas ahora el pez gato invertido una temperatura de 20 a 28 grados centígrados ph de 6 a 7 5 de un gh de 4 y 15 pueden ser alimentados con papillas caseras de mariscos verduras y pescado hay tres comentarios nuevos dice la colmo tengo otros dos oscares de 3 centímetros pero no les no les hacen nada me imagino que los tiene junto con los de 10 centímetros y pues si te recomendaría si tienes un acuario grande es probablemente que sea por eso que no está atacándolos pero si tienes más oscares ten en cuenta que van a crecer que van a superar los 20 los 30 centímetros y que si son un gran riesgo aquí mario golfis 201 presente en el live amigos saludos y excelente fin de semana santa igualmente muchísimas gracias mario este un saludo igualmente un este un excelente fin a todos sebastián lara una pregunta qué tipos este dar de comer qué tipos dar de comer a mis oscares albinos qué tipos de alimentos me imagino que a lo que te referías pues le puedes dar tanto bueno si están chiquitos artemia les puedes dar este si están más o menos medianitos pellets hay alimento especial para oscares les puedes dar este ya sea salchicha ya sea jamón también le puedes dar este digamos charales guppies entre otro tipo de peces que sean este digamos para este tipo de peces afición del acuarismo mira amigo ahorita mismo estoy usando acá yo me imagino que era la continuación de este comentario escamita con corazón de pollo molido ah mira muy buena opción para los oscares ellos mismos les encanta este en un futuro quizás este bueno a mucha gente no le gusta ese tipo de comida pero quizás cuando crezcan ya en un futuro le podrás dar ratones para que ellos mismos se alimenten empiecen y empiecen a atrapar su comida es un tema digamos un poquito controversial porque hay gente que no les agrada ese tipo de cosas sin embargo pues es la naturaleza de esos peces David Pantoja de los peces gato cuál será tu top 5 en peces gato más bonitos de tamaño mediano pues sería el Ancistrus podría entrar este pues gatos medianos podría ser el gato rafaelo no no están en orden pero podrían ser esos podría ser este es que a qué tamaño podría ser mediano pues casi casi gatos medianos peces gatos medianos pues casi no son muchos de mi agrado pero sí sería por ejemplo el gato leopardo y pues no sé podríamos incluir ahí hacer un poquito más miniatura pero sería el otocinclus y la coridora digamos que son sí son peces de fondo pero digamos que me agradan y ahora aquí afición al acuarismo dice escamita a ese perdón es la continuación del comentario anterior eduardo montiel saludos para mí los más bonitos son los gatos cola roja gigante o los perdón tigrinus pero no por ser no por su precio no son bastante accesibles pero por su precio no son tan accesibles ajá sí es lo que iba a decir mis peces favoritos en lo personal son los peces gato bueno de peces gato son los peces un poco más grandes como los urubí o en este caso el pez gato cola roja son bastante más llamativos en mi opinión aunque lamentablemente no les puedo pero quizás en un futuro pueda hacerlo david pantoja con los oscares si los compro de muy pequeños y los acostumbro a peces pequeños como platis crees que se los coman cuando agarren buen tamaño sí si es que no es tanto de que se acostumbren y que ya se puedan mantener sino de que estos peces este de no sabría si decirte por instinto pero si ya están este digamos que agresivos y que son territoriales mejor dicho son territoriales y suelen mantener su territorio con disputas entonces si un moli cuando empiecen a crecer si un moli entra a su territorio el por más tranquilo que sea lo va a atacar y como los molis no son peces que puedan resistir batallas van a terminar muriendo y probablemente quizás en un futuro vaya a ser su alimento a eduardo montiel las clarias albinas son muy bonitas y más tranquilas que la mármol pues no sabría decirte bien sobre las clarias albinas si son más tranquilas si son más bonitas y bueno también en lo personal también son más bonitas y si la claria mármol lo que si te podré decir es que en la experiencia de la claria mármol si es más agresiva si es muy agresiva muy muy agresiva pelea con peces ya sea que sean de su tamaño menor y digamos por ejemplo en mi caso se enfrentaba a dos cíclidos al mismo tiempo ahora sebastián lara mis óscares albinos uno mide 17 centímetros y los otros dos miden entre 7 a 10 centímetros ok pues si este digo este pues el que mide 17 centímetros me imagino que es el que está digamos como se puede decir gobernando por así decirlo porque si es este más más grande y este digamos que los otros dos este como son de la misma especie pues si los si los tolera los tolera y no los ve como rivales aún por su tamaño dice Isaac Gamer me voy bro pero estaré viendo en TV que tienes YouTube ah si si un saludo Isaac y hasta pronto igual ya estaba por terminar también este el en vivo aquí David Pandoga si me inicio como acuario youtuber que me recomiendas para que guste mi contenido pues principalmente este que conozcas de acuarismo que no te desanimes por algunos comentarios y que edites que tengas tiempo que organizes tu tiempo principalmente sería eso que organizes tu tiempo y que tengas tiempo y que sepas editar y quizás no necesites una edición súper profesional pero si mientras mejor sea la edición o mientras mejor dedicación tengas si podrías igual empezar leyendo libros o leyendo revistas artículos etc etc para conocer y ampliar tus puntos de vista y puedes comunicar eso a las personas o también podrías compartir experiencias como tal vez yo tuve este pez y siempre se peleaba con este pez por lo cual no recomiendo o bueno en este caso dicen que este pez otro ejemplo en este pez dicen que se pelea con estos pero yo en lo personal nunca tuve ese problema etc algo así podrías hacer afición al acuarismo pero me estoy refiriendo Oscar está pero me estoy refiriendo a Oscar es de 3 centímetros bueno no entendí mucho la pregunta bueno perdón no entendí muy bien la pregunta este José Francisco Aguilar López que peces te gustaría mantener peces monster monster como peces gato como el gato con la roja a ese me refiero la chana el pez tigre goliat pez dobi me gustaría que llegarlos a crecer a lo máximo lo cual serían 75 centímetros en el dobi o pero si ese tipo de peces snakehead tigerfish warfish peces de ese estilo pirañas todo eso es lo que más me llama a mi la atención aunque por digamos por condiciones económicas o por el litraje tengo cíclidos que es lo que más se le acerca afición del acuarismo amigo me encantan los oscares son peces muy buenos de lo personal son de mis peces favoritos igual se los recomiendo a las personas que les gustan los peces digamos agresivos en cierto punto ya que no son tan agresivos pero sí pero sí son territoriales y sí les puedes dar digamos ratones alimento vivo que es algo llamativo para las personas que les agradan los monster tank dice recomendarías tener jack demsey y rey midas desde pequeños en una pecera de 300 litros si jack demsey y rey midas son peces que sí se pueden digamos hacer frente y 300 litros pues quizás para el rey midas yo recomendaría quizás un poco más porque si para que estuvieran un poco más cómodos yo recomendaría 500 litros pero quizás en 300 litros sin ningún otro pez sin decoración y sin bueno sí para que tengan un escondite y puedan delimitar sus territorios pero sí podrías intentarlo dice david pantoja si tengo puffers medianos 12 centímetros adultos crees que le muerdan los bigotes a los gatos leopardo pictus y gatos sol sí sí es muy probable que hagan eso bueno no sabría decirte una recomendación ya que pues sí dice en 600 litros ah bueno entonces si son en 600 litros pues escondites que tengan este algo donde no puedan o donde no quepan o donde puedan saber que pueden estar seguros y bueno nos quedamos con el gato invertido como habíamos mencionado ya estamos por terminar pez gato cola roja temperatura entre 20 y 28 grados centígrados ph de 6 a 7.6 este pez es un pez carnívoro tenemos que tener en cuenta que es un pez muy grande y que también es bastante costoso su mantenimiento el pez gato surubí una temperatura de 24 a 28 grados centígrados un ph de 6 a 20 y un ph de 6 a 8 y bueno pues ahora ya para cerrar si bien habíamos visto el lado negativo digamos que ahora vamos a poner este las ventajas de tener este ya para cerrar empezamos con lo negativo cerramos con lo positivo de las ventajas es que ahora esto sería para las personas que ya están interesadas un pez gato es una muy buena opción ya que te permite conocer experiencias nuevas para las personas que están en el acuarismo y que llevan algo de tiempo suelen aburrirse porque suelen aburrirse de estar haciendo lo mismo de ver a los peces de que a pesar de que vean de que si les gustan de que y no es de que no es de que sean de que porque no es algo que no era lo que les gustaba si les gusta si les gusta aclaremos eso les agrada pero se aburren llega un momento en el que llegan a aburrirse entonces una ventaja del pez gato es que al ser un pez tan activo y tan agresivo suele ser bastante llamativo para las personas que suelen ya buscar algo nuevo para poder tener en sus acuarios entonces los peces gatos es una muy buena opción para ellos además de que son peces muy grandes que pueden estar con peces monster de buena categoría como son los bueno en este caso los cíclidos pero también los he visto que los llegan a tener con peces lagartos o con arrohuanas o con peces así de ese estilo entonces sí es una muy buena opción ese lado sería la ventaja acá hay otro comentario antes de que cerremos con los peces gato el jack y almidas están acompañados de cuatro oscares dos plecos y un peje de división de territorio tienen un tronco de buen tamaño y unas rocas aquí dice bueno no sé si estos estén los de los 300 litros porque porque si están acompañados de los cuatro oscares y dos plecos y aparte está dividido el acuario por un peje pues yo diría que tienes un poquito de sobrepoblación pero bueno sí que tienes sobrepoblación pero si es algo que planeas hacer entonces te recomendaría como me habías mencionado que querías tener el jack y el rey midas tenerlos y el rey midas si nada más lo decías para que en un futuro lo tuvieras te recomendaría que tuvieras a los cuatro oscars y sacarás al peje el peje este pez si va a necesitar como mínimo yo diría que unos mil litros o más quizás porque si son peces que crecen bastante y que son bastante agresivos y bastante engañosos créeme que son bastante engañosos este tuve creo si no mal recuerdo tres pejes y ambos tanto en su etapa y digamos que hasta 40 centímetros son digamos bien tranquilos pero una vez superando ese tamaño super agresivos y bueno para ahora sí nuevamente y para concluir perdón hay otro comentario disculpen a las que se están molestando por porque digo que vamos a concluir y a veces no lo hago aquí dice ahora mismo tengo un pez raro color verde oliva oscuro con unos dos este líos de escalar raya negra en el ojo negro oscuro y líneas negras de butico feri líneas negras de butico feri órale cuando me dijiste color verde oliva por un momento pensé que estabas hablando del umbe cuando hablaste de la escala raya negra y después bueno pues que muy buena opción este así nos menciona que es el butico feri si es un pez este buena opción pues si te gustan los peces agresivos pero no muy buena si lo vas a tener con peces este para que esté en un comunitario ahora bastrote 65 es único que sacaría sería el peje bueno de preferencia también podría sacar este un oscar pero o dos para que esté la pareja simple pero puedes dejar los cuatro hay personas que si se les da en 300 litros tener los cuatro oscres pero si bueno de preferencia en 300 litros se recomienda solamente tener la pareja pero para saber cuál es la pareja entonces este si el único que sacaría sería el peje mide 39 centímetros si todavía no tienes tanto el midas y el jack si pero principalmente sería el peje aunque ya tengas el jack y el midas principalmente sería el peje ya que si son este mínimo mil litros algunos dicen que 800 litros pero yo diría que incluso los mil litros quizás hasta se le queden cortos david david pantoja crees que tener gatos sol 30 centímetros de adulto me limite mucho para tener plantas pues dependiendo el tipo de plantas pero híjole es que no te sabría contestar bien sobre los gatos sol bueno sobre todo en plantado pero pero quizás en un futuro ahorita si quieres lo investigo y te pongo en un comentario aquí y sí y bueno esperando ahora sí este cerrando estábamos cerrando con las ventajas y despidiéndome con las vamos a poner ahora con esto unas ahora sí conclusiones para concluir este en vivo y este tema rápido que fue los peces gato pues podemos decir que solamente para personas que están preparadas se estuvo repitiendo bastante en este en vivo y es creo que es algo que se quedó en claro en una conclusión que necesitan un mantenimiento alto que no todo es algo negativo son bastante agresivos y son muy buena opción si es que quieres mantenerlos este o quieres tener experiencias nuevas ya que son bastante coloridos y bastante llamativos antes también de irme y justamente antes de despedirme aquí nos comentó bastrote si en la pecera ya están los oscares midas y el jack los oscares miden de 30 centímetros el más grande y el más pequeño mide 21 y ya están dentro el midas y el jack bueno si te digo ahorita si ya están en un tamaño que pueden haber enfrentamientos y que pueden pueden asesinarse pero esto no va a ser tanto por esto hay mucha gente que se desanima cuando ocurre esto de que los matan y se encuentran a su pez muerto porque se atacaron pero es que simplemente es por el espacio ese espacio está reducido simplemente como para dos cíclidos entonces no es tanto de que los peces sean así de que sean un digamos que que sean un desastre o que no se puedan mantener simplemente que el espacio es bastante reducido para para lo que necesitan igual aquí David Pantoja dice es cierto que todos los gatos son muy glotones que se tragan cosas del doble de su boca si si los peces gatos son bastante glotones que se comen carpas ya saben por ejemplo ya tiene bastante tiempo pero vi un gato que se comió un pez gato que se comió un pez oscar este muy grande también que se han comido a peces pangasio y eso que los pangasio también son gatos pero sus escamas son bastante peligrosas para los peces gato y aún así se los comen entonces si tienes que tener en cuenta eso que los peces gato son bastante agresivos no por nada los estoy recomendando para personas experimentadas y incluso no por nada también se estaban recomendando para monster y con monster no me estoy refiriendo a cíclicos como oscar terrores verde esos les quedan cortos si acaso el dobi con monster me estoy refiriendo a arroguanas peces que son más potentes digamos y bueno concluimos y fue un gusto principalmente haber estado en esta noche pasenla muy bien yo totalmente agradecido de que puedan haberme acompañado en este tema rápido porque fue bastante rápido lo de los peces gato igual tengo una pequeña reflexión en un video que hice ya bastante tiempo y principalmente me despido muchísimas gracias que tengan un excelente fin antes vi que me pusieron dos comentarios los voy a ver unas palomitas creo y muy igual un like igual este antes pero el pez no es un buticoferi tiene hilos de escalar este voy a investigar bien cuál es el tipo de pez y si es que todavía no tengo una ficha pues quizás le haga muy probablemente le haga una ficha y bueno muchísimas gracias este con esto me despido que tengan una excelente noche hasta la próxima muchas gracias a todos